¡Suscríbete! 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 Tierra 3, mediana, 30. Cuidado, izquierda 4, mediana. Tierra 3, corta. Tierra 3, izquierda 1, 30. Cuidado, izquierda 1, corta, 30. Tierra 5, corta, 50. Cuidado, izquierda 1, mediana, 50. Tierra 2, se pierda 1, corta, 60. Tierra 2, larga, 30. Cuidado, izquierda, levanta, 40. Escuada la derecha, hacia izquierda, levanta. Tierra 3, corta, hacia izquierda 5. Tierra 3, se pierda, hacia izquierda 2, 50. Tierra 3, corta. Tierra 3, 40. Tierra 6. Tierra 4, mediana, 40. Tierra 2, 80. Tierra 5, corta, 50. Tierra 6, 160. Tierra 6, 160. Tierra 6, 10. Tierra 6, un buce de arma. Tierra 6, ruta, 40. Tierra 6, 60. Tierra 6, 60. Tierra 6, 60. A izquierda levanta. 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 A izquierda levanta.